Y dice vámonos a la fiesta del mercado Allá todos los carniceros One, two, three Ahí contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario Baros Ángeles y se compra una botella Diario Baros Ángeles y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Y la gente le grita Le grita Nadie como la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Que a Rimbón le toque Que yo era de todo Lo que tiene es otro de ¡No, señor! Ritmo y sabor Con los pericos de San Jerónimo Y los sanatillos de la costa Y contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario Baros Ángeles y se compra una botella Diario Baros Ángeles y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona Nadie te puede igualar Y la Chona se mueve Se mueve Y la gente le grita Le grita Nadie como la Chona La Chona Para la quebradita Quebradita Y la Chona se mueve La chona que le toque Que yo era de todo Lo que tiene es otro de Y goza la melodía Y la Chona se mueve Y la gente le grita Nadie como la Chona Para la quebradita Y la Chona se mueve Al móvil esconde Que yo era de todo Lo que tiene es otro de los cielos Y la Chona 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 Y la Chona